Amor, ¿a qué horas te piensas acostar? Ahí voy, amor, estoy pensando. Llegaste tarde porque estuviste todo el día en la casa de mis hermanas. ¿Qué estuviste haciendo por allá? Hablando con los mellizos y luego me tocó llevar a Gaby a su casa. A sumarle ahora otro problema más. ¿Y ahora qué le pasó? No suficiente con el acosador para un tipo de una moto siguiéndola. Por eso fue al centro de modos para pedir ayuda y no sé. ¿Y quién era ese hombre? Creo que debe ser esa gente de los vándalos que se metieron a robar su casa la otra vez. No sé. Ay, Dios mío, amor, ¿no serán ideas de Gaby? Al principio yo pensaba lo mismo. Pero luego salí y el tipo estaba ahí. Y salió corriendo cuando me vio, muy cobarde. Ay, no, Dios mío, ¿en serio? ¿Qué barbaridad? Yo no sé, pero yo creo que el amigo Nino está relacionado con eso porque ella me comentó que también lo estaban siguiendo. Ese muchacho debe estar metido en muchos problemas. Ay, Dios mío, le va a complicar la vida a Gaby y a ella se le va a complicar todo por tratar de ayudarlo. Bueno, se les complicó ya. Ay, amor, ¿y qué podemos hacer? Avísale a las autoridades para que la protejan. Ay. Son muchas cosas, Tazán. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me sé temblar, pero me sé sentir mujer. Ay.